Hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos en otro contexto con otro fondo verde. Así que bueno, de todos modos, veo que hay caras conocidas, parece ya el club de los miércoles a las 15 horas. Así que bueno, muchas gracias al público de siempre, y de todos modos igual, como ya saben, vamos editando todas estas grabaciones y las vamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Hoy fue subida la de los fósiles y todavía tenemos dos charlas más para procesar y para ir subiendo para que luego ustedes las puedan compartir con colegas o con conocidos, con amigos, con visitantes. Y bueno, en esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a dar la bienvenida a Ricardo Iriani. Como siempre también, como todos los otros disertantes que hemos tenido, la verdad que han tenido muy buena predisposición ante la convocatoria, y bueno, eso es válido para recalcar. De este otro lado de la pantalla, todos los que siempre estamos con ganas de aprender un poquito más o de machacar o reforzar conocimientos, y de seguir investigando cuestiones que por ahí están relacionadas, en este caso, como es el día de hoy, la charla sobre la historia y los comienzos de la agricultura en el valle. Pero bueno, siempre es bueno descubrir algo nuevo. Así que les voy a dar la bienvenida a Ricardo. Cualquier consulta o cualquier cosa, como los que ya han estado participando en oportunidades anteriores, si se llega a cortar, volvemos a entrar con el mismo código y con la misma contraseña. Y bueno, nada más que eso. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a todos los que están conectados. ¿Me escuchan bien? Marcela, sí. Le agradezco a Marcela y a la gestión del municipio de Gaiman la invitación a dar esta charla. Ahora, hago un poquito la historia de lo que voy a contar ahora. Yo, durante el 2014 y el 2015, como una inquietud como productor del valle, como técnico, como descendiente de galeses y por vivir acá en el Valle del Chubut, me inquietaba saber un poco más la historia de los comienzos de la producción agropecuaria en el valle. Vale decir que con la paciencia de Fabio en el museo, buscamos distintos archivos. Hoy tenemos esta herramienta que es internet, que nos permite bucear en antiguas cartas, en libros que quizá no se consiguen físicamente, pero se pueden acceder por internet de distintos lugares de la Argentina y del mundo. Vale decir que yo armé esta charla como un pequeño homenaje para el sesquicentenario, 2014 y 2015 en distintos lugares. Hablé de los comienzos de la producción agropecuaria en el Valle del Chubut. No obstante eso, esta que voy a dar ahora tiene algunos datos más. Quiero aclarar que yo no soy historiador, esta charla no es una charla académica, pero sí lo que me gusta a mí es compartir aquellas cosas que me llaman la atención sobre la producción agropecuaria, el milagro que hicieron los galeses que se instalaron acá. Así que estoy tratando de amigarme también con esta tecnología de dar un PowerPoint. Como hablaba con Marcela los otros días, voy a tratar de... Le pido disculpas por anticipado por todas las desproligidades que pueda haber. Y no sé cómo es, Marcela, la mecánica de la charla. Yo voy a dar una charla si alguien quiere interrumpir o si después al final hacemos algunos comentarios acerca de eso. Voy a tratar de compartir desde ahora el PowerPoint para que lo vean y vamos pasando las distintas diapositivas y vamos hablando sobre el tema, si les parece. Lo que vamos a hablar hoy, charlando con Marcela, es básicamente lo que comentaba recién. Son los primeros años. Y cuando decimos los primeros años, para no extendernos, porque podríamos dar varias charlas acerca de los primeros 100 años de la producción, vamos a quizá concentrarnos en los primeros 20 años. Y dentro de esa temática, lo que vamos a hacer es vamos a hablar primero rápidamente qué pasaba en Argentina, qué pasaba en Gales en la década de 1860 y por qué eligieron el Valle del Chubut. Y ahí viene la segunda pregunta que en la discusión, en algunos comienzos, vamos a dar algunos datos de la idea de hacer una colonia agrícola, específicamente lo que era, lo que vio Lewis Jones y Love Parry Madryn en Patagones, acerca de que había una colonia agrícola, pero si ya se estaba extendiendo lo que es todo lo que era la ganadería ovina, y no hubo pocas discusiones acerca del tema entre los mismos colonos y con el gobierno nacional acerca de en qué concentrarse o a qué dedicarse más. Si a una colonia agrícola de producción intensiva en el valle o a lo que sería la ganadería ovina, que finalmente después toda la provincia del Chubut, toda la Patagonia, 25 años después, se pobló con ovinos porque es la especie que por excelencia se adapta a los duros suelos patagónicos. Vamos a hablar un poco también del tema del riego y finalmente un pequeño comentario acerca del trigo en base al tiempo que tengamos. Sé que tenemos media hora, pero vamos a tratar de meter todos estos temas en la charla y si queda después algún tiempito para preguntas o para evacuar alguna duda, con mucho gusto lo vamos a hacer. Si uno va a Gales hoy o el panorama que tiene hoy en Gales cuando va a ver este tipo de estructuras, el paisaje, entonces uno se pregunta hoy qué era lo que movía a los galeses, a los británicos en general, irlandeses, escoceses, a los europeos a migrar en esa época. Lo que hoy nosotros vemos y que nos parece raro que esa gente quisiera migrar era un panorama totalmente distinto. Lo que ellos veían era que crecía mucho en una época de plena revolución industrial había mucha mano de obra disponible, no había tierra disponible para trabajar en los que eran agricultores y la mayoría de los galeses tenían que trabajar en las minas. Vale decir que la posibilidad de emigrar a América, obviamente a otros lugares como Australia también, Oceanía, era la posibilidad de tener una vida mejor. Vale decir que lo que ellos veían era incluso el trabajo de los chicos en las minas básicamente. Gales es una roca, ¿no es cierto? Entonces tiene mucha cantidad de hierro y carbón y al decir de una profesora, Roberts, en la década del 70, decía, bueno, la segunda invasión después del siglo XIII de Inglaterra a Gales fue en el siglo XIX porque Gales poseía todo lo que eran las herramientas necesarias para lo que era la revolución industrial, el hierro y el carbón. Y esas eran las condiciones de trabajo, por eso había una gran necesidad de irse en busca de una vida mejor que era lo que es o lo que se trataba. ¿Qué pasaba en la Argentina mientras tanto? Acá hay un mapa muy interesante de un libro que escribió Thomas Falkland que era un misionero jesuita hacia 1772. ¿Por qué ponemos esta foto? Porque ahí está el río Colorado, está el río Negro y esto alertó a las autoridades españolas en la década de 1780 a tomar una posesión un poco más activa de la Patagonia. Por eso el rey, que primero fue Carlos III, después justo falleció en el 78 y en el 79 el rey Carlos IV, le encomendaron a Francisco de Viedma que haga poblaciones en la Patagonia. Y ahí vemos que en el río Negro instalaron una colonia agrícola agrícola que fue exitosa a diferencia de los otros asentamientos que se intentaron en esa década como en la Península Valdez o en San Julián porque llevó productores de Galicia principalmente pero algunos maragatos por eso hoy todavía sigue siendo el nombre que se le da a la gente que es de Patagones los maragatos. Entonces cuando llegaron los galeses en 1865 y la visita que le hizo en 1863 Lewis Jones al río Negro después de pasar por Buenos Aires en su camino a visitar el lugar donde se iban a sentar que era el valle del río Chubut pasaron por río Negro quizá Lewis Jones se imaginó que quería algo similar a lo que sucedía en Patagones para el río Chubut. Las diferencias eran muy grandes entre el río Negro y el río Chubut y eso lo vamos a ver ahora que fue una de las causas de los primeros fracasos iniciales que tuvieron fue las diferencias de comportamiento del río Negro con el río Chubut pero básicamente el éxito de que ya cuando en la década de 1860 ya había unos 80 años de experiencia de producción agrícola también por supuesto con animales con vacas caballos con ovejas pero básicamente lo que permitió que se sustentara ese fuerte de Carmen de Patagones y por supuesto del otro lado Mercedes de Patagones en una época que no había conexión por tierra eso es importante considerarlo porque la única conexión que tenía Carmen de Patagones por Buenos Aires era por mar porque en esa época todavía no se podía ir con seguridad desde las últimas líneas de frontera hasta Carmen de Patagones y eso es la realidad que había en la Patagonia al sur del Río Negro no había nada y ese era el lugar que habían elegido los miembros de la Comisión de Migración Galesa ¿por qué habían elegido eso? porque habían leído algunos escritos nadie había visitado el Valle del Chud y ahora lo vamos a ver bueno eso es una foto antigua de Carmen de Patagones ahí podemos ver sobre la margen izquierda del río el asentamiento y tenemos que recordar ahí donde está la flecha azul que hacia abril de 1778 se instalaron ahí porque era la parte del Valle Fértil pero la primer crecida del río en ese invierno que desbordó el río los hizo moverse hacia la margen izquierda que es más alta imaginemos en cierto 1780 todas las décadas finales del siglo XVIII cruzando en un pequeño bote el río Negro para cultivar la tierra del lado sur mientras que vivían del lado norte que pasaba en la Argentina hacia 1865 que permitía o facilitaba o instaba a los emigrantes de Europa que vengan acá principalmente después de muchos años de anarquía se había dado la constitución nacional en 1853 con las ideas de Juan Bautista Alverdi que en el artículo 6 de la constitución nacional de ese entonces y que sigue siendo así que lo podemos discutir en otra charla seguramente pero es fomentar la inmigración europea porque lo que decía que este país necesitaba brazos trabajadores y una persona que lo entendió cabalmente esto fue Guillermo Rawson que era el ministro del interior en 1865 cuando llegaron los galeses la historia de Guillermo Rawson es muy interesante porque era médico de profesión hijo de norteamericanos entonces entendía cabalmente el espíritu de lo que era que vengan personas a poblar y a trabajar la tierra Mitre estaba muy ocupado con la guerra del Paraguay y gracias al esfuerzo de Guillermo Rawson de insistir en el punto geopolítico de poblar la Patagonia más allá de los temores que tenían muchos senadores en ese momento recuerdo Félix Frías que se negó a que vengan los galeses acá porque decía como si hace poco nos invadieron los británicos las Islas Malvinas van a venir británicos Guillermo Rawson entendía la diferencia claramente entre los galeses y los ingleses y que venían a poblar y a trabajar la tierra bueno un dato curioso es que en 1865 ya llegaron al país ahí lo ponemos arriba a la izquierda 11.700 inmigrantes de todos los países y 153 galeses pero Guillermo Rawson el 25% de la plata que le destinaba al Ministerio de Interior a los inmigrantes se la dio a la colonia Galesa del Chul eso muestra en forma efectiva el interés que tenía de que sea exitosa esa colonia ahora vamos a ver por qué los primeros años fueron muy duros para poder conseguir el éxito y que se quedaran bueno había habido ahí lo pongo a título de ejemplo y de comparación en la década de 1860 habíamos dicho que la constitución de 1853 fomentaba la inmigración europea la alentaba con los representantes en Europa que hablaban del tema entonces para muchas personas para muchas compañías esto era un negocio de traer a los inmigrantes había gente con capital que como era barato la mano de obra ponían el capital para hacer un negocio que eso no está mal pero sí para poblar y que se queden todas las colonias agrícolas que se propusieron entre el río negro y el río colorado en esa década fracasaron si habían sido exitosas recordamos que la colonia de esperanza en Santa Fe fue la primera en la década del 60 hubo ya lo vamos a ver muchas colonias exitosas y por qué principalmente Santa Fe porque los gobernadores de Santa Fe principalmente Nicacio Oroño también entendía la necesidad de no dar mucha tierra como pasó en la provincia de Buenos Aires esto es una digresión pero quizá lo podemos entender hoy la provincia de Santa Fe hoy tiene una gran cantidad de fábricas de maquinaria agrícola y eso es gracias a que los funcionarios los políticos de aquella época los gobernadores entendían la necesidad de dar una pequeña tierra una pequeña cantidad de tierra para que cada productor la produzca la política de la provincia de Buenos Aires que podemos analizar si fue por corrupción o por otro tipo de decisiones políticas eran terratenientes y la política en la provincia de Buenos Aires era los dueños le daban en alquiler la tierra por tres o cuatro años para que hagan trigo y después decían bueno ahora me la alfalfaz entonces esos productores no eran dueños de sus tierras y tenían que irse a otros lados Santa Fe fue distinto por eso la realidad hoy 150 años después de lo que es la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires son muy distintas volviendo después de esta pequeña digresión a lo que pasaba en la Patagonia hubo intentos ahí lo vemos Van Berger con alemanes con franceses con suizos y alemanes todas esas intentos de colonización estable habían fracasado por distintos motivos bueno ahí hay otro dato anecdótico a la ribera izquierda que es interesante tener en cuenta a la hora de ver que era lo que pensaban los miembros de la colonización galesa de la Patagonia más de 100.000 galeses se emigraron y Michael D. Jones que está ahí a la izquierda él pensaba después de haber predicado en Estados Unidos era un pastor muy joven que estuvo varios años viviendo en Estados Unidos en Cincinnati recorrió California Nueva York él veía que los galeses que iban a Estados Unidos perdían su identidad junto con el idioma la religión la cultura y sus costumbres y sus principios entonces nunca quiso Michael D. Jones fomentar la inmigración pero decía bueno ya que emigran vamos a concentrar la inmigración a un lugar donde no haya nadie y ahí aparecen los escritos de Fitzroy en su viaje con el Beagle que el recordado viaje que hizo Charles Darwin hacia 1833 donde en el informe dicen que la bahía de Madryn la bahía del Golfo Nuevo es un excelente fondeadero para muchísimos barcos para más de 200 barcos pero el lugar para poblar para un asentamiento estable humano es el valle del río Chubut habían fondeado el barco en Puerto Madryn y habían venido y recorrido algunos kilómetros unos 15 kilómetros aguas adentro esto en 1833 y habían hablado de las bondades que había en el valle del Chubut para un asentamiento humano de esto se agarra Michael D. Jones y la gente de la Comisión de Migración Galesa para pedirle al gobierno argentino las tierras para poblar ese lugar y fijémonos el otro detalle abajo no era algo descabellado pensar que podían venir 20.000 galeses a Chubut porque en ese año de 1865 5.000 galeses se emigraron principalmente a Estados Unidos a Canadá por supuesto que a Australia y los 153 galeses que vinieron a Chubut en 1862 editan un manual de la colonia explicando las bondades de emigrar a la Patagonia ustedes pueden fijarse ahí que es marcado con la línea de puntos es la cantidad de tierra solicitada que por esto que decíamos que el Senado no aprobó el convenio para toda esa tierra por el temor de que esos británicos después se queden con la Patagonia y ahí lo decíamos ¿no es cierto? todos los datos que estaban volcados en ese manual de la colonia eran la mayoría de los datos de Fitzroy y de algunos atlas de otros manuales de alguna literatura de la zona de los escritos quizá había un libro de un ministro británico que se llamaba Parrish que escribió algunos datos sobre la Patagonia pero en general lo que se puso algunas personas dicen que les mintieron a los galeses que vinieron yo prefiero hablar del exceso de optimismo de una persona tan joven como fue Lewis Jones que tenía 26 años cuando vino entonces él exageró las cosas buenas y minimizó los problemas y eso fue una de las principales causas de las peleas y que en 1867 ellos toman la decisión de irse a Santa Fe precisamente y después son convencidos por Guillermo Rawson y por el buen discurso de Abraham Matthews de quedarse un año más a probar una nueva siembra de trigo que es un poco más exitosa que el año anterior y ya vamos a ver cómo fue ese desarrollo de los primeros tres años que creo que fueron los más complicados para el éxito de la colonia hay otro libro de 1866 que ellos tenían en claro los distintos problemas que había usted fíjese que es un pequeño folleto escrito en 1866 para todos aquellos que querían saber de qué se trataba tiene algunos datos como yo decía recién optimistas de lo que es la población de la Patagonia y decían en Gales la tierra es escasa el capital es escaso y hay muchos trabajadores y por otro lado en el nuevo país en la Patagonia donde queremos que la gente vaya la tierra es gratis se la dan para trabajar menos capital alcanza para hacerlo que eso es dudoso en esa época eso también lo podemos discutir y los trabajadores son escasos eso sí era cierto bueno acá vamos a hablar un poquito de lo que es esta discusión que hubo si era mejor hacer ganadería ovina o ganadería agrícola el final ya lo sabemos fue una colonia agrícola que se despreocupó por todo el resto del campo de Meseta cuya población se fue haciendo más adelante a partir de 1895 más allá que en 1885 buscando mejores tierras con el gobernador Fontana se hizo un segundo poblamiento en la cordillera donde el clima donde hay más lluvias donde las tierras son de mejor calidad pero principalmente estamos hablando de lo que era poblar alrededor del valle del río Chubut y ustedes fíjense que no estaba descartado lo que es la actividad ovina principalmente porque en los distintos escritos en las discusiones que había en los intercambios epistolares y en las charlas con el ministerio de gobierno de Buenos Aires y la actividad privada ahí vamos a ver un convenio por 50.000 ovejas para cobrar la colonia que llama muchísimo la atención la cantidad el número pero para refrescar algún antecedente que me gustaría compartir con ustedes cuando ya se firma el convenio entre el gobierno nacional a través de Guillermo Rawson era distinto al original de darle toda esa gran porción de tierra que ustedes vieron y se le iba a dar solamente 50 hectáreas en un principio a cada propietario con un pedazo de tierra en el ejido municipal el gobierno también toma la decisión de hacer un tratado con las distintas tribus de aborígenes para que haya paz para que se traten bien para que no haya problemas y el artículo 8 del tratado le da una determinada cantidad de ovejas a cada grupo aborigen pero llama la atención que ya desde ese momento dicen que tienen que tener un intercambio con los pobladores de la colonia para la mejora de la especie y el refinamiento de la lana eso a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de 1865 pensando obviamente el gobierno y los galeses iban a tener conocimiento en lo que era la oveja que no lo tenían salvo alguno y pensando también en aumentar la cantidad de ovejas porque ese artículo dice que se le prohíbe sacrificar a las madres las ovejas si pueden sacrificar a los capones pero tienen que mantener y aumentar la cantidad de ovejas esto por supuesto fracasó no pudo ir adelante después en el convenio con el gobierno nacional Lewis Jones firma que le van a enviar ovejas para poblar quizá la mayoría de ustedes ya sabe que fue un fracaso porque cuando llegaron las ovejas al Golfo Nuevo después tenían que arrearlas estos 60 kilómetros en un terreno desconocido hasta el valle de Subuchut así que no vamos a andar a ahondar en eso la mayoría de las ovejas se perdieron y llama la atención también Lewis Jones firma con una empresa privada en Patagón por el envío de 50 mil ovejas y hay una carta que manda Lewis Jones a Gales que dice vamos a necesitar mucha más gente así que apúrense a mandar más productores porque 50 mil ovejas necesitan mucha gente para cuidarla esto claramente es un exceso de optimismo es una expresión de deseo porque esas 50 mil ovejas nunca llegaron y lo que podemos ver como termina esta historia que la empresa de Aguirre Inburga que quería poblar la margen norte del río Negro había fracasado como veíamos con los distintos alemanes le ofreció varias veces a Lewis Jones mover esta colonia galesa del valle del río Chubut y algunos galeses finalmente fueron hoy si vamos a Patagones están los apellidos Evans Jones que son Price que son descendientes de aquellas cuatro o cinco familias que en 1867 decidieron irse a Carmen de Patagones y para finalizar con el tema de la ganadería Ovina hay mucho más para hablar pero lo vamos a tratar de resumir es muy interesante las consideraciones que hace Antonio Neto en 1879 en su informe al gobierno nacional la historia de Antonio Neto también merece un capítulo aparte Antonio Neto era un genovés de origen no era argentino era italiano que el gobierno nacional entendiendo esto de que había galeses extranjeros exclusivamente o en un 90% poblando del Valle del Chubut mandó a un inmigrante como primer comisario de la colonia y Antonio Neto cuando viene en 1879 no entiende por qué los galeses se dedican al trigo él en el informe pone los galeses insisten en producir trigo que es mal negocio se tendrían que dedicar a la oveja y le incita le pide al gobierno nacional que le mande 50 ovejas a cada colono con el compromiso de devolverlas o entregárselas a otro colono cuando tengan 50 y no es cierto esto mejorar la lana no sacrificar a las madres para aumentarlo y que podemos decir que ese es el primer antecedente de una ley ovina que a partir del 2001 se implementó en la Argentina para poder avanzar no sé cuánto tiempo tenemos Marcela si seguimos vamos a hablar un poco rápidamente del tema del riego la información que tenían acerca de la zona y el reconocimiento del ambiente esto lo vimos que la información que ellos tenían era la información de un día o dos días que había estado el barco de Fitzroy y del un día y medio o dos días que había estado Lewis Jones en 1863 cuando vino a verlo vale decir que podemos decir que era nula la información y todos los datos eran los que tenían del río negro ahora bien cuál es la gran diferencia que tiene el río negro con el río Chul si nosotros vemos ahí aguas arriba este yo con el no sé si ustedes ven ahí el el mouse tiene el el agua el guapi arriba el río negro principalmente tiene más caudal las crecidas son más regulares por este tema que aguas arriba hay lagos que manejan el el nivel del río se comporta como el río Nilo en la cuenca del río Chubut aguas arriba no tiene un reservorio de agua por eso las crecidas son mucho más irregulares y por supuesto que hay más lluvia lo que permite este ayudar un poco a los cultivos con la lluvia este para finalizar el llenado del grano y tener una buena cosecha hay una carta de Michael D. Jones muy interesante también de 1867 que dice si el río Chubut se comporta como el río Nilo vamos a tener éxito ¿y por qué? porque el río Nilo junto con el Tigris y el Éufrates son los inicios de la civilización porque antes eran pueblos nómades que se instalaron a a distintos lugares aguas arriba en el valle medio en el valle inferior de esos ríos para producir entonces ellos creían que podía hacerse lo mismo y no fue así entonces ¿cómo se comporta el río? el río se comportaba en forma irregular hay una carta de 1874 de Henry Roberts todavía de John Karenic Evans perdón de acá de Gaiman 1874 que le decía a su hermano todavía no sabemos cómo se comporta el río porque ellos estaban esperando esas crecidas regulares que nunca venían entonces eso fue la causa de los fracasos iniciales hasta que en 1882 pudieron hacer un canal bien arriba para no tener problemas de falta de agua cuando la planta lo necesitaba el otro problema era dónde sembrar y cómo regar dónde sembrar bueno ellos buscaron al no ser agricultores la mayoría y los dos o tres agricultores que había se fueron a Santa Fe buscaban un tipo de tierra con vegetación pensando que era la mejor tierra no sabiendo que este tipo de tierra que se ve en el dibujo más allá que es una tierra especial porque tiene mucha arcilla y se cuartea era una tierra que le faltaba simplemente agua para poder producir decíamos hace un ratito los tres primeros años fueron muy difíciles porque el primer año llegaron en el invierno le costó mucho trasladarse y apenas una hectárea se sembró el segundo año sembraron cuando hay un informe muy interesante del barco Tritón que dice que había 30 hectáreas sembradas los galeses son muy pobres de extrema pobreza pero tienen un optimismo en el porvenir muy grande y esa quizás fue la causa del fracaso de esa cosecha de 1866 a 1867 por la cual se quisieron ir ahí vemos el trabajo descomunal que hicieron de abrir a pico y pala los primeros canales con un esfuerzo muy grande y hay una carta de Aaron Jenkins que le manda a su hermano en Estados Unidos que quizás da la pauta de por qué fue exitosa esta colonia con respecto a otras colonias que no prosperaron porque él le dice si todos los que hubieran venido a Chubut fueran agricultores hoy no habría una colonia galesa en el Chubut pero como la mayoría eran mineros vivimos recién que el trabajo en la mina era con pico y pala romper las rocas a profundidad no hubiera sido muy complicado para los galeses pensar bueno estoy trabajando muchas horas al día cavando zanjas para regar mi propio cultivo en mi propia tierra y ese quizás es uno de los temas que tenemos que analizar a la hora de ver el éxito más allá de todos los problemas que tuvieron ellos ahí yo puse rápidamente en una carta que le manda Cat Van Hughes a Michael D. Jones de la cosecha que fue de la temporada 67-68 más allá que vemos ahí segundo Aaron Jenkins que quizás con una sugerencia de su mujer le pidió que le abra ese pequeño a zanja desde el río que había subido para poder regar hubo unos 12 productores más que sembraron y llama la atención por lo menos a los que estamos en la actividad específica Griffith Hughes en la chacra número 40 cosechó para lo que sería en esa época algo impresionante 900 kilos por hectárea hoy los trigos en el 2020 en algunos campos muy bien manejados con trigos enanos dan cerca de 10.000 kilos por hectárea el promedio de la Argentina son 4 toneladas pero pensemos en 1868 en enero que un productor habiendo trabajado su hectárea a pico y pala haciendo el esfuerzo de hacer una pequeña zanja desde el río que había subido ese año y sacar 900 kilos eso les renovaba el optimismo para seguir adelante ya hacia 1886 tenemos una red de canales muy importante de más de 100 kilómetros pero al principio si vemos ahí este es un mapa antiguo que lo pueden ver en Gaiman yo les saqué una foto ahí en el museo regional de Gaiman con todas las chacras vemos ahí en celeste el río Chubut y el resto en azul son todos los canales que ya hacia 1886 habían realizado por eso quizá cuando viene Luis Fontana en 1885 en una carta que le manda al ministro a Buenos Aires dice este es el país del trigo y a mí me llamaba la atención esta frase así que ahora vamos a ver un poquito quizá analizar por qué lo llamó así porque en la Argentina se producía mucho trigo ya y era la crítica que le hizo Antonio Neto en el norte se hace mucho trigo en la Argentina cada vez había más trigo entonces se tienen que dedicar a otra cosa tienen que diversificar hacer hortalizas hacer alfalfa no alentaba a que hagan más trigo los galeses cabezaduras seguían haciendo trigo porque le iba bien le iban tomando la mano y se iba a exportar pero en la medida que Argentina crecía con la producción de trigo el precio del trigo bajaba y eso hizo que ya para 1900 declinara muchísimo la producción de trigo y por supuesto económicamente a la colonia del Chubut no le iba tan bien si ustedes pasan por Trelew ahí yendo para rápidamente para la Capilla Moría y la Escuela Gendre hay un homenaje al riego que en 1965 se hizo es una pequeña placa recordatoria donde más o menos esa es la zona donde Aaron Jenkins junto a su esposa Rachel Jenkins hicieron el trigo y fueron exitosos y comprobaron que se podía hacer una colonia agrícola lo que alentó a muchísimos galeses a venir los siguientes años a la Patagonia bueno el cultivo del trigo rápidamente hay una foto de Egipto lo que decíamos del río Nilo la técnica del cultivo del trigo hace 5000 años era con las crecidas regulares al principio si leemos la historia de Egipto de Egipto con los egipcios con dos crecidas anuales primero por los deshielos y después por las crecidas por las lluvias con el lago Victoria que atempera a varios miles de kilómetros en África de Guasarriba los egipcios hicieron sus primeras cosechas de trigo con el desborde natural esa es la diferencia entre lo que es el riego artificial y el riego natural el riego natural es cuando el río desborda naturalmente y el riego artificial es ya cuando el hombre con alguna medida un dique un canal una bocatoma por supuesto canalizando conduce el agua que naturalmente iría para otro lado a su campo y por supuesto que ya lo vemos en el Tigris en el Éufrates se hizo así al principio con las crecidas naturales bueno el Tigris es más anárquico que el Éufrates por eso se llama Tigris ¿no es cierto? porque se comportaba como un Tigris el Nilo es el más estable de todos por eso la gran civilización se inicia con los egipcios y bueno y el río Chubut nunca se comportó así por eso fueron todos los problemas que tuvieron hasta 1882 y yo podría decir que todos los problemas que tuvieron los productores hasta que finalmente en 1900 en la década de 1960 100 años después se hizo el dique Florentino-Meguino que ya permitió regular las aguas definitivamente del río Chubut fíjense rápidamente vemos ahí los voy a aburrir un poquito con los números pero medio rápido en 1865 hicieron una hectárea por probar el segundo año vemos las 30 hectáreas que están en el informe del barco Tritón que fracasaron el tercer año son 10 hectáreas porque recordemos que se habían ido todos a Madrid para irse volvieron en agosto sembraron y es el dato que yo le puse a todos los productores que sembraron y tuvieron éxito y fíjense rápidamente cómo progresa después hasta llegar en el 85 a 6000 hectáreas esto visto en perspectiva es algo descomunal bueno la pregunta era retomamos en esta diapositiva por qué Luis Fontana llamó a Chubut el país del trigo seguramente asombrado porque vio mucho trigo en en los en las barracas para cargar para exportar a Buenos Aires o a otros lugares pero a mí me llamaba la atención porque la Argentina ya producía mucho trigo entonces esta pequeña comparación ustedes fíjense ahí que yo lo que trato de mostrar es cuántas hectáreas había en distintos años hectáreas de trigo en Chubut una usted fíjese que en la Argentina en 1865 se hacían 7000 hectáreas de trigo nada más la Argentina en la década de 1860 importaba trigo hay datos o harina hay datos de importación de harinas de California hay datos de importación de harina de otros países que producían más cantidad y se tenía que importar pero después fíjense cómo sube si bien en el valle de Chubut sube hasta las 5000 hectáreas alrededor de 20 años después la Argentina ya se iba transformando junto con Santa Fe en el mayor productor de trigo que fue en una época del mundo con 100.000 300.000 casi 1.000.000 de hectáreas y pasando las 2.000.000 de hectáreas a principios del siglo XX y un dato comparativo para ver si nos autoabastecíamos de trigo era ver más o menos cuánto consume una persona en promedio por año de trigo y cuánto produce esa zona así que ahí comparamos lo que produce de trigo el trigo que produce anualmente distribuido por la cantidad de personas y por día es la última comparación con lo que producía el chubut fíjense como chubut ya producía en exceso para la población que tenía por eso tenía un excedente de trigo para mandar al norte recordamos que la primera exportación de trigo fue con un trigo producido por la familia Price que se vendió en Buenos Aires y eso llamó la atención en Buenos Aires por eso se empezó a llevar trigo a la zona norte que todavía no cubría las necesidades de producción hasta que finalmente ya finalizando la década de 1870 y a partir de la década de 1880 la Argentina empezó a producir mucho más trigo estamos hablando fíjense de 800.000 hectáreas de trigo con esa comparación de un kilo y medio por persona vale decir que podía exportar hasta cerca de la mitad de lo que producía la Argentina por el exceso y esto es lo que alertaba Antonio Neto por los precios cuando fracasaba la cosecha en el norte por alguna sequía los precios de Chubut eran buenos pero cuando abundaba la cosecha en el norte los precios de Chubut eran muy malos recién hacia 1880 1879 podemos ver algunos registros ya de una superficie de alfalfa que era producida y exportaba y después hacia fines del siglo XIX ya para 1895 1900 declina o se promedia lo que es la producción de trigo para consumo de la zona para consumo de la cordillera se alimentaba todo lo que son las poblaciones crecientes de los campos que se iban poblando hacia el sur pero menos para mandar al norte con un aumento de lo que es la producción de alfalfa con los registros y un dato anecdótico interesante es que hay una exportación de semilla de alfalfa Australia y el productor que recibe esa semilla dice yo prefiero la semilla del valle del Chubut porque es una semilla de muy buena calidad seguramente esto nos lleva a la reflexión de que todos los productos agropecuarios del valle del Chubut y de Chubut en general o de la Patagonia son productos de muy buena calidad por el ambiente que tenemos lo que no podemos competir en muchos casos es con la cantidad y esa consideración la tenemos que tener presente hoy en el año 2020 porque también sucede lo mismo no podemos competir en cantidad con los productos que se hacen en el norte o en otras partes del mundo pero si tenemos que apuntar a la denominación de origen y a producir con más calidad así que eso con respecto a lo que es el asombro que tuvo Fontana el aliento que le dio al desarrollo de lo que era el ferrocarril porque imagínense ustedes que toda la cantidad de trigo que se producía se sacaba en pequeñas barcazas por el puerto de Rawson con el peligro y muchas muertes que hubo de personas que en bolsas llevaban las bolsas de trigo desde los carros a los pequeños botes y de esos botes a los barcos para poder ser exportados y eso alentó por supuesto a lo que había visto Love Parry Madrid en 1863 en su escrito decía bueno el lugar para poblar es el valle de Chubut pero el fondeadero para que atraquen los barcos del gran calado es Madrid acá hay que pensar ya lo decía en 1863 en construir un ferrocarril para sacar todos los frutos del país seguramente él se imaginaba todo lo que es lo que puede hacer las distintas piedras las lajas que después se aprovecharon las minas los fertilizantes el guano que también se sacaba no por supuesto por el ferrocarril pero también para la exportación y hablaría también de todo lo que es el pasto la producción de lana también y por supuesto el trigo que finalmente el ferrocarril se inició con ese objetivo sacar toda la producción del valle a través del puerto de Madrid el último la última diapositiva para aburrirlos con números es una comparación del descomunal trabajo que hicieron estas personas porque hoy si quieren ver primero ahí 2010 la cantidad de horas que hacen falta están en el último en verde son tres eso significa que hace falta una hora para la abranza a la tierra una hora para la siembra una hora para la cosecha me animaría a decir con las máquinas que tenemos hoy herramientas tractores cosechadoras de más de 500 caballos esto se sigue bajando pero en aquella época en 1870 se necesitaban 90 horas de hombre para trabajar un hectáreo y fíjense y fíjense que lo más notable es la labranza 40 horas para labrar la tierra estos son datos registrados de distintas actividades hasta que se fue mejorando ahí pusimos una trilladora abajo que bajó a la mitad el tiempo de la trilla y lo que podemos decir para terminar con el tema del trigo es que los galeses en esa época replicaron los 5000 años de historia del trigo porque empezaron trabajando el trigo de la manera que lo hacían en el primer año los egipcios en los inicios de lo que es la producción agrícola estable de la historia de la humanidad con las crecidas naturales del río porque el primer año hay una carta que eso indica de Abraham Matthew se puede también leer en su libro de la historia de la colonización galesa del valle de Chubut no recuerdo qué página pero es en la parte que le dedica a la producción dice algunos productores regaron con el dique natural que hace la marea al retener el agua del río esos los que van o son vecinos de Rawson y Playa Unión o de cualquier desembocadura de un río ven como el pelo del agua del río sube cuando la marea está alta entonces los pocos que pudieron cosechar los dos años primeros fue por que sembraron en suelos más bajos que la marea más alta que levantaba el pelo del río y así los primeros años fueron produciendo de esa manera vale decir que la historia de lo que es la producción del trigo de la humanidad la resumieron los galeses hasta que finalmente tuvieron las mejores máquinas ya para 1880 tenían tres cegadoras atadoras que trabajaban con caballos como la imagen parecida que está ahí abajo y dos trilladoras a vapor en esto se adelantaron mucho a distintos lugares de la Argentina vamos a comparar también ahora que pasaba en otra parte de la Argentina con lo que son las distintas colonias ya hablamos de los problemas que tuvieron para poder avanzar y a mí me llamó la atención esta primera colonia que fue en Esperanza en Santa Fe con este gobierno proactivo para colonizar a través de la gobernación de Nicazo Eronio y por supuesto que surge cuando hablamos de colonización en la Argentina la figura de Aarón Castellanos pero también surge la figura de un suizo que es Carlos Beck que ahora vamos a hablar un poquitito de quien era pero en este punto yo me quiero detener en el desconocimiento que tenían de todo lo que es la producción de cómo se debía producir y acá podemos hablar de lo que hoy se hace cotidianamente desde los sectores oficiales o desde los sectores privados de lo que es el asesoramiento agronómico a los productores agropecuarios para mejorar la producción ¿tenían algún tipo de asesoramiento agronómico los colonos galeses que vinieron? Definitivamente no esto quizá no fue tenido en cuenta por el gobierno de Rawson quizá el gobierno nacional lo supuso la comisión de migración galesa no habla en ningún momento en un libro acerca de la colonización galesa William dice que de sus investigaciones en las lecturas parece no haber habido ningún tipo de planificación agronómica entonces acá vemos la voluntad de hacer las cosas por encima de la racionalidad el deseo de venir a un lugar donde no había nadie había superado este punto de debilidad extrema qué libros había disponibles en Gran Bretaña esto lo permite internet algunas noches de búsqueda en cuanto a qué había disponible para los productores en Gran Bretaña ahí lo puse para el que tenga ganas de ver de qué se hablaba en lo que es la producción agropecuaria Richard Dixon en 1813 había escrito algunas sugerencias para los productores el compañero agricultor John Sinclair el código de agricultura de 1819 que esto está disponible en Google Books el capítulo 7 del libro del código de agricultura de John Sinclair habla de riego y drenaje para las condiciones de Gran Bretaña no es cierto pero algunos puntos son interesantes para tener en cuenta principalmente el del drenaje porque en Gran Bretaña en algunos lugares por exceso de lluvia necesitan para tener una cosecha realizar el drenaje y eso podemos decir que se aplica acá no por un exceso de lluvia sino por un exceso de riego el riego sin el drenaje perjudica y deteriora de a poco todo lo que es la producción por una pequeña a veces mucha a veces poca salinización de los suelos el agua que viene de la cordillera el agua de los ríos el agua subsuperficial si muchas veces se riega tiene distintas cantidades de sales disueltas cuando el agua se evapora quedan las sales y eso se va concentrando y hace que en algunos momentos esa concentración de sal impide realizar los mejores cultivos esto se ve claramente hoy en el valle del chubut porque cuando uno recorre para poner con un ejemplo aquellos que conocen Gaiman cuando uno va desde Gaiman a Dolabo en todo lo que es la zona del del hípico Sargento Cabral donde hoy hay una pista de carreras de autos y donde se hace hipismo se comenta que ahí se produjeron los mejores trigos del chubut con los mejores rindes hoy es una zona que está totalmente salinizada porque es una zona muy baja donde es impensado hoy que alguien diga bueno acá alguna vez se sacaron trigos de muy buena calidad por eso decimos que no hubo asesoramiento agronómico en el chubut y ahí vuelve la figura de lo que mencionaba recién en 1858 se funda una colonia suiza con suizos italianos ahí vemos la bandera yo me tomé el atrevimiento de poner la bandera de lo que es el municipio de San Carlos Sur en Santa Fe porque es muy interesante uno con los dibujos y las fotos y los esquemas ve de qué se trata usted fíjese que son suizos italianos franceses y alemanes ahí tenemos a la derecha arriba un vaso de cerveza porque San Carlos está a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe la capital la argentina de la cerveza y qué vemos atrás de la bandera argentina la espiga de trigo la espiga de trigo para nosotros en Chubut también tiene un símbolo después lo vamos a ver en nuestro escudo en nuestra bandera pero Carlos Beck se dio cuenta que sin asesoramiento agronómico obviamente Carlos Beck lo hacía porque le tenía un gran amor a la Argentina era un suizo que después se radicó en Lausanne murió en Lausanne pero fue muchísimos años cónsul de la República Argentina y ustedes fíjense que también es interesante se encuentra en internet escribió un libro en francés lo escribió en 1865 que se llama La República Argentina este era un libro que era recomendado para todos los que iban a emigrar habla de todas las condiciones naturales que hay en Argentina con una descripción de los distintos lugares que hay para poblar habla de todas las colonias incluso habla en su segunda edición que creo que fue unos 15 años después ampliada le da muchos consejos en cuanto a la producción a los que van a emigrar con las distintas características climáticas y en un punto también habla de la colonia galesa de Chubut vale decir que para terminar con este punto vemos que los galeses se basaron en los datos de Patagones cuya producción agropecuaria era muy distinta y yo imagino también que me olvidé de comentarlo pero se los comento ahora se puede acceder lo voy a leer de acá en internet está también en Google Books el registro estadístico del estado de Buenos Aires de la imprenta de la tribuna de 1859 era toda la estadística de lo que sucedía en los distintos estados y este dato también llama mucho la atención Carmen de Patagones era el lugar de la Argentina que más trigo producía en 1860 cuando llega Michael Jones en 1863 a Carmen de Patagones había 3.000 hectáreas de trigo y el dato estadístico que comparto es fíjense había muchas chacras 86 chacras de más de 20 hectáreas 3.000 hectáreas de trigo 3.500 ovejas en 1858 y 24.000 ovejas en 1865 vale decir que estaban diversificando se estaban poblando los campos habíamos hablado de la compañía de Aguirre y Murga que intentó llevar a los galeses a probar a poblar en todo lo que hoy es la zona de Guardia Mitre la bajada del Turco ahí podríamos hablar otro capítulo de los galeses del río Negro pero llama la atención esto no es cierto había más de 3.000 hectáreas de trigo y cerca de 25.000 ovejas por supuesto habla de 600 caballos mansos 6.000 vacas eso está en la estadística de Buenos Aires referido al río Negro que era muy distinto ustedes fíjense ahí puse comentario de William Hughes para acordarme quiero compartir también con ustedes en las memorias hay un libro que tradujo Irma Hughes de Jones que se llama William Melo Hughes a orillas del río Chubut él habla acerca de su experiencia él vino no con los primeros colonos galeses sino que vino en 1800 la década de 1880 era un pastor que vino por razones de salud y después volvió a Gales a pasar sus últimos días pero en su memoria expone acerca de lo que es la producción de trigo lo siguiente leo lo que escribe Hughes es necesario no solamente que el suelo tenga los elementos nutritivos sino que estos se encuentren en un estado tal que las plantas los puedan utilizar significa que el agricultor está iniciado en los principios de la química la botánica y la biología por supuesto no había ingenieros agrónomos no había veterinarios hablaba de químicos es muy interesante ello hace que sea necesaria una preparación educativa para ser un agricultor próspero y finaliza diciendo será necesario que la colonia dentro de poco tiempo dedique una especial atención a la ciencia de la agricultura y para completar este punto ahí vemos la inquietud de John Murray Thomas que en la visita del presidente Roca en 1899 entre otras solicitudes le pide la posibilidad de proveer al Valle del Chubut con una escuela de agricultura vale decir que a pesar de que los primeros años la pasaron muy mal y a pesar de que sin asesoramiento agronómico pudieron prosperar pensamos a veces que hubiera sido si hubieran tenido desde los inicios toda esta ayuda en cuanto a lo que es capital de trabajo que no lo tuvieron y asesoramiento adecuado en todo lo que es la producción que tampoco lo tuvieron bueno ahí vemos que a pesar de todas estas dificultades ponemos un ejemplo de un productor que vino Benjamin Brunt es un ejemplo de productor hoy hay muchos descendientes de Benjamin Brunt porque dejó mucha descendencia que siguen poblando en el Valle del Chubut y otras zonas la característica puntual de Benjamin Brunt que era un productor agropecuario en Gales o sea que vino con toda la sapiencia pero él no era dueño de la tierra y hay una carta que le manda a su hermano en sus últimos días falleció Benjamin Brunt en 1924 le dice vivo acá como un rey porque he criado a mi familia y soy dueño de la tierra que trabajo ustedes fíjense que era un productor inquieto porque él envió unas muestras de los trigos y las cebadas que producía y sacó premios ahí vemos el diploma que le dieron en Estados Unidos en la Exposición Universal de Chicago de 1893 conmemorando los 400 años de la llegada de Colón a América y también sacó premios en París en la Exposición Universal de los 100 años de la toma de la Bastilla ¿no es cierto? de la Revolución Francesa ahí puse a la izquierda abajo ese edificio que llama la atención para mostrar lo agrandado que estábamos los argentinos en una época tan temprana como 1889 porque si recordamos que en 1853 después de muchas luchas fratricidas pudimos con todas las dificultades que hubo con la decisión de Buenos Aires la Constitución de Santa Fe de 1853 permitió unir a los argentinos y que mucha gente viniera eso que se ve ahí es el pabellón argentino que se instaló en París para mostrar las bondades del argentino y si uno lee la historia de ese pabellón después se perdón se desarmó y en cinco barcos se trajo a la Argentina hoy creo que una de las rejas está abandonada en un desarmadero en Mataderos no queda nada fue durante muchos años esto se desarmó en París y se armó después cerca de la Plaza San Martín que fue muchos años el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires pero mostraba un poco lo que la Argentina le quería mostrar al mundo ¿no es cierto? quizá un exagerado deseo de mostrar que éramos los mejores en esa época y creo que si bien estábamos encaminados y venía muchísima gente faltaban muchas cosas para poder considerarnos un país próspero pero bueno eso comentario al margen quería mostrar esto porque entre toda esa calidad de producción estaba el trigo de Chubut mostrando y compitiendo con los mejores productos del mundo y con estos certificados que enorgullecen a la historia de la producción de trigo en el Chubut ahí ponemos lo que decíamos ¿no es cierto? como el escudo de San Carlos nosotros tenemos en nuestro escudo el homenaje permanente al trigo y en la bandera de Chubut también junto con el dique ameguino y acá en el Museo Regional de Gaiman está este diploma que es muy interesante ¿no es cierto? en 1920 en la Sociedad Rural Argentina le da el premio y medalla de oro al productor Raúl Thomas que creo que era de Teorqui a pesar de que la Argentina era el granero del mundo en 1920 a pesar de que exportábamos muchísimas toneladas de trigo y ya en esa época se hacían más de 2 millones de toneladas de trigo y en Chubut había declinado la producción de trigo la calidad del producto seguía siendo de excepción porque eso es lo que tenemos que rescatar o por lo menos nos tiene que quedar ¿no es cierto? las condiciones agroclimáticas para los cultivos en nuestra zona es muy buena pero tenemos muy pocas posibilidades de hacerlo en cantidad bueno ahí vamos llegando al fin yo creo que para resumir esto el inicio de lo que fue la colonización galesa del Chubut en 1865 no estaríamos hablando de esto si no fuera por dos características importantes que tenían los galeses ¿no es cierto? la fe cristiana y la determinación para hacer las cosas y me tomo el atrevimiento de decir ¿por qué no puse fe cristiana fe sola y sí la fe cristiana? porque creo que es lo que los unió para poder seguir adelante la fe a secas no era suficiente tenían que tener una fe en algo que le diera sentido a la vida que le diera sentido a seguir juntos que le diga sentido haber pasado tantas penurias los dos o tres primeros años sin ese convencimiento unido a la determinación de hacerlo impidieron esas luces de colores esas lamparitas esa atracción que le dio Aguirre en Burga para llevárselos a Río Negro esa decisión de algunos que emigraron nuevamente se fueron algunos a Canadá algunos volvieron a Gales otros se fueron a Australia ese llamado del gobierno de Santa Fe para irse a poblar a Pájaro Blanco tenemos que recordar también que algunos se fueron a la zona de lo que es Coronel Suárez ahí antes se llamaba Sauce Corto también si uno visita hoy Coronel Suárez puede encontrarse un cartel que diga Baterías Jones o un Evans o un Morris que se fueron de acá pero el núcleo de los colonos galeses decidieron quedarse acá le damos gracias a eso y hoy podemos estar hablando de esto gracias a que ellos tuvieron esa determinación en quedarse que creo que hoy no tenemos que mirar la historia con un sentido nostálgico sino tenemos que mirarla para aprender y para entusiasmarnos nosotros para volver a tomar fuerza y para tomarlo como ejemplo para poder seguir adelante muchas gracias bueno muchas gracias Ricardo la verdad que muy claras tus explicaciones y la verdad que podríamos seguir otra sesión más de otros 40 minutos de 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 grabación pero bueno tal vez hay alguna de las personas que tengan alguna pregunta o algo para hacerte así que cada uno va a poder abrir su micrófono como para hacerte las consultas si vos dispones de tiempo no sé si también este bueno querés no sé si tu libro sigue a la venta porque también podríamos aprovechar bueno hacer discusión que en una oportunidad vos escribiste un libro además de las otras presentaciones en las que has participado en los encuentros en Puerto Madryn y también no sé si querés aprovechar a contarnos un poquito con respecto a tu actual trabajo en la sociedad rural de Trelew que también puede llegar a ser interesante o un tapie para una futura charla bueno sí acá recién abro el chat al costado y veo que hay dos preguntas las leo rápidamente y contestamos rápidamente lo del libro no hay más no sé yo eso no te puedo contestar porque no no lo hemos editado pero bueno no hablaba mucho de la producción agropecuaria lo que puede sí puedo decir que para el 2015 2014 creo que fue que es una fuente muy interesante de datos del valle y agradecemos a la fundación y agradecemos a la fundación Punta Cuevas a Marcelo Gavirati Fernando Coronato y Nelcy y todo el equipo de Madryn que hacen periódicamente el foro de los galeses yo en ese año 2014 que no recuerdo qué número era creo que era el foro número 7 escribí un artículo relacionado con esto por supuesto que ese ese libro después ese foro después se edita en un libro que creo que debe haber en algunas librerías de Madryn o de Trelew es el libro con todos los artículos del foro también hay en ese mismo hay un artículo muy interesante sobre lo que es el primer riego de Aaron Jenkins escrito por Fabio González que es muy también clarificador para ver este problema que hubo con los primeros riegos y después también para lo que fue el 2015 la asociación San David escribió una compilación de artículos que también está ese artículo respecto a las preguntas que hay acá hay una que dice por qué se dejó de hacer el trigo por qué se dejó de producir el trigo en el valle lo contesto en un ratito rápidamente y hay otra muy interesante sobre lo cual no sé mucho que es muy lindo que es la producción del garbanzo en el valle yo recuerdo cuando me instalé como productor acá agropecuario en el valle del Chubut hace más de 30 años empezamos a trabajar una chacra cuyo suelo parecía muy feo y decidimos hacer una pastura porque no daba para hacer alfalfa ¿no es cierto? a la alfalfa la llaman la reina de las forrajeras porque produce mucho pasto de mucha calidad con mucha proteína pero necesita muy buena calidad de suelo entonces lo que no da para alfalfa tiene que ir para otro tipo de pastura estábamos decididos a poner una pastura porque la calidad del suelo no era muy buena seguramente por esto que hablé de lo que es la salinización y pasa un productor cercano quizá todos los conoces Bobby Jones de Dolabon que recordaba y me dijo hablando de desde la camioneta hasta la alambre donde estaba yo me dice en esta parcela sacábamos los mejores rindes de garbanzo en la década del 50 hay muy buenas anécdotas acerca de lo que es la producción del garbanzo en el valle lo que puedo decir del garbanzo que no sé mucho en cuanto a lo que es la producción del valle que es una leguminosa la familia de la leguminosa es una familia muy amplia que va desde los árboles como el caldén el algarrobo la soja el garbanzo los porotos que tienen la característica de fijar el nitrógeno de la atmósfera las plantas para crecer necesitan por supuesto agua y temperatura y como decía William Melo Hughes necesitan nutrientes el nutriente que más necesitan las plantas para la síntesis de proteínas y demás es el nitrógeno después por supuesto necesitan fósforo necesitan potasio zinc y el selenio elementos menores pero sin dudas el nitrógeno es el que más necesita si no fertilizamos artificialmente con uria está la rotación que lo hicieron los galeses también entre la alfalfa 3-4 años y un cereal papa y la alfalfa y pertenecen también a las leguminosas el trébol blanco el lotus el melilotus el trébol rojo vale decir que el garbanzo tenía esta particularidad al ser una planta que fija el nitrógeno de la atmósfera produce mejor calidad como la soja hoy que es el rey de los cultivos en la argentina superando al maíz y superando al trigo pero no sé más datos acerca de lo que fue una época de esplendor del garbanzo seguramente esto se puede relacionar y pienso en voz alta con lo que fue el desarrollo de las comunicaciones terrestres hacia el sur porque el valle del chubut producía muchas frutas y verduras hubo una época que también da para otra charla lo que era el tema de los tambos los quesos del chubut pero cuando se hicieron los caminos consolidados con buenos caminos de ripio y ni hablar después con el asfalto la conexión con el norte y la comparación que podemos decir la producción alta en el norte de lácteos de yogur de queso hizo que decline no solo la producción del garbanzo del norte sino la producción de lo que fue todo lo que es la lechería en el chubut eso con respecto al garbanzo y con respecto al trigo hay una historia muy triste ahí en lo que es el esplendor de lo que fue los molinos hay un trabajo muy interesante los molinos de harineros me refiero ¿no es cierto? incluso bueno hay un resto de molinos en Treleu que hoy es un restaurante que creo que está cerrado está el molino harinero por Sorte de Olavo en Esquiel también es museo pero llegó a ver en el valle del chubut más de 10 molinos harineros que eran algunos incluso los primeros impulsados por el agua al principio lo hacían con caballos y yo recordaba esto de la historia de los galeses que replica la historia de los egipcios bueno al principio cómo morían el trigo y bueno pasaban los caballos para separar la paja del trigo pasaban los caballos o con el mayal muchas veces ¿no es cierto? golpeando con un palo se golpeaba para sacarlo eso después para hacer la harina muchas veces se hacía a mano y después bueno distintas búsquedas de fuerzas motrices para los molinos incluso en Rawson se llegó a instalar creo que no recuerdo bien un molino de viento que lo hizo Lewis Jones que no sé cuánto tiempo duró pero finalmente los los molinos desaparecieron porque en la década de 1930 quizá por los lobbies de las grandes empresas del norte esto está muy bien explicado por el ingeniero Scott Jones en un artículo acerca de los molinos la historia de los molinos harineros en el Chubut se decidió hacer una cuando en la década del 30 se hacen todas las juntas la junta de grano la junta de carne quizá con la mejor intención para regular los precios pero el efecto fue el contrario porque en algunos años tuvimos que nuevamente importar trigo porque se desalentó la producción bueno eso sucedió en la Patagonia al no tener unos precios compensatorios y tener que vender los trigos a la junta nacional de trigo para después volver a ser molidos al Chubut imaginémonos ¿no es cierto? enviar el trigo a Buenos Aires para que vaya a un lugar a activarse para que la junta nacional de grano después decida dónde vayan esos trigos impensado ¿qué pasó? en la década del 30 del 40 declinó la producción de trigo por falta de compradores y finalmente terminaron cerrando todos los molinos y la gente se dedicó a producir quizá esa transición del trigo algabanzo fue en la década del 30 la década del 40 cuando la rotación tenía que hacerse porque hay algo que queda claro la rotación de los cultivos hay que hacerla ustedes fíjense que William Melo Hughes agrego algo que recuerdo ahora ellos lo que hacían dejaban de descansar los suelos al tener cada productor 50 hectáreas o 100 hectáreas y físicamente poder producir solo algunas pocas 5, 10, 12 hectáreas lo que hacían era sembraban un año 5, 6, 7 algunos productores más de 10 hectáreas de trigo pero al año siguiente lo sembraban en otro lugar en otra parcela al año siguiente y recién al cuarto año volvían a producir en el mismo lugar esto lo que permitía era una recuperación por la mineralización por la descomposición de la materia orgánica permitía la recuperación natural pero por supuesto con el paso de los años había que hacer una rotación para mejorar lo que es la oferta de nutrientes para los cultivos creo que en resumen eso fue el problema por el cual se dejó de hacer trigo en la provincia de Chubut muchas gracias bien bueno se está por cortar en dos minutitos y medio así que bueno me parece que aprovechamos para darte las gracias y para despedirte y creo que bueno si los demás participantes están interesados podemos llegar a organizar una futura charla con respecto a lo que es tu actividad actual en relación a la sociedad rural que puede llegar a ser también muy interesante como tema de actualización bueno con mucho gusto y reitero mi agradecimiento para poder participar estos días Marcela me hiciste leer un poquito más porque esta charla no la daba hace tres años casi cuatro así que te agradezco porque siempre uno yo valoro mucho la actividad docente yo fui docente solamente un año acá en la universidad de Entreleu que fue una experiencia muy linda hace muchos años en la tecnicatura agropecuaria y el trabajo del docente es muy importante porque hay que capacitarse permanentemente muchas veces lo que estamos trabajando todo el día en la chacra nos vamos poniendo medio duros así que muchísimas gracias por la invitación y esta idea de poder compartir estas cosas que me inquietan a mí con ustedes así que vuelvo a agradecer la invitación Marcela y a todos los que participaron de la charla muchísimas gracias muchas gracias 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 por ver el video.